Hola, muy buenos días mi gente bonita, ¿cómo están? Y miren, abrí mi refrigerador y me di cuenta que tengo chicken garlic y chicken alfredo y voy a cocinar miren, tengo mitades aquí entonces voy a echarlo aquí esta mitad es mitad de mitad ahí está a ver si no se dan cuenta que era alfredo y chicken garlic bueno, ahí está la mitad y esta otra mitad también miren, esta tiene de la pasta entonces vamos a echarlo, aquí está la otra mitad a ver me levanté temprano ahí está y ahora voy a echarle esta pasta ahorita la voy a echar miren, mi gente bonita mis lindas mujeres ¿cómo están? buenos días bien desveladas ¿verdad? el día de las mamasotas miren, según yo dije ah, pues le voy a hacer desayuno al nieto y no se va a dar cuenta que me eché chicken alfredo chicken garlic pero miren la que no me di cuenta fui yo que uno tiene este así y este tiene a lo larguito miren, si ven las pastas totalmente diferentes miren les dije ah, pues no voy a decir voy a mezclar las dos pero pues no pude hacer la trampa cocinando la trampa me la hice yo misma dije ah, pues ahorita voy a decir no voy a decir nada y voy a cocinar las dos juntas pero no miren y pues no estén tristes mis amigas lindas hermosas si no les regalaron algo de las mamás no se preocupen no son las únicas a ver aquí ah, pues ya está este miren le puse también poquitita agua porque la receta del chicken garlic del pollo de ajo chicken garlic es pollo de ajo este chicken es pollo garlic es ajo este lleva agua y el alfredo pues nomás lleva su pasta alfredo entonces como uno si lleva la pasta si la tenía la otra no entonces lo que hice fue que le mistí un poquito de agua entonces esto se queda aquí miren mi estufa ya grita un cambio pero ya se lo voy a dar esta semana lo voy a cambiar este me gusta los lunes lo lunes cambiarle como se llama el el aluminio pero ahorita pues no tengo mucho tiempo porque voy a hacer dos desayunos porque voy a ir al remate entonces este me voy a dar un baño voy a hacer desayuno y vamos corre para el remate ahí está lo voy a tapar con aluminio para que se ayude más tiempo aquí tengo donde hice unos taquitos bien ricos ayer le encantaron a christopher esto lo voy a tapar para que se cosa más rápido con vaporcito miren lo que me compré ayer estos guantes miren me salieron a dólar y creo que son para el oven ah si me dice hat hat hands para manos calientes aquí hace falta algo para colgarlos a ver si pienso que van a ser estándar estándar es como que para manos grandotas para cuando cocinen la estuja miren lo agarré a dólar ahí está con mis guantes para agarrarlo caliente y luego agarré este también es como de peltre miren me encantó para hacer flanes gelatinas y este para lavar la verdura miren ahí está todas esas tres cosas tres por tres dólares les quería compartir algo que necesitaba ahí está miren este en el swami a veces yo quiero buscar otra cosa y resulta que me encuentro otra encuentro algo que no ando buscando miren que triste está una cebolla ahí dos chilitos no tengo más chiles a ver qué guiso hago con este ok miren amigas este desayuno va a ser para un adulto y dije qué hago qué hago qué hago algo rápido ando buscando algo rápido y este me va a sacar de apuro es tilapia tortila tortila cruzet así se llama está empanizada no me gustó a mí porque sabe a limón ahí está y a mí me gusta ponerle el sabor yo a limón no que la comida traiga sabor limón ahora en este caso en este no pero a la familia si le gustó y tengo unos huevos cocidos que me va a sacar de apuro voy a hacer estos dos chilitos toreados y tengo aquí este queso que lo voy a hacer al alfredo y pues eso es lo que voy a hacer entonces esto miren lo voy a echar aquí ya pues este aceitito lo usé para dorar roll tacos le dure taquitos dorados a Christopher con de carnitas entonces este lo voy a echar aquí son dos pedazos pero que quepan y lo voy a echar su queso bueno esto va a esperar que esté calientito aquí para echárselo ok entonces miren voy a echar chiles toreados voy a poner los chiles que se vayan toreados al ladito dos chiles toreados y ahorita voy a poner dos pedazos de pescado y con unas tortillitas y listo y aquí va miren aquí tengo mi chicken garlic y chicken alfredo ahorita lo voy a meñar una meñadita ahí está miren si si lo ponen este el vaporcito si se va si se cose mejor miren se cose bien suave ahí está vamos a taparlo otra vez y ahorita le voy a echar su quesito entonces que se quede tapadito aquí y aquí ya vamos a echar el pescado miren aquí les presento el pescado voy a bajar la lumbre siento que como esta es la potente está más alta y así viene el pescado no me gustó porque miren de un lado así estaba empanizado y del otro lado no entonces vamos a echar uno yo pienso que caben dos el medianito entonces se le cae lo empanizado y miren varios de los pescados se les cayó lo empanizado y yo dijera verdad está todo regado aquí pero no miren si se dan cuenta como que nomás se empanizan de un lado porque miren no les sobró porque todos la mayoría estaba como que de un lado nomás empanizado entonces no es que le se le haya caído como que así los hicieron de un lado nomás pero bueno recomiéndanme uno que yo voy a la tienda Costco me gusta ir a la Costco y al Sam's Club y a Wendy le gusta ir a la Walmart si en esas tres tiendas hay uno o Target me quedan en California en San Diego donde yo vivo me quedan esas tiendas si hay uno que esté crujiente empanizado díganme quiero encontrar el pescado empanizado riquísimo ok porque ese sí te saca de apuros entonces déjenme agarrar las tenazas para voltear esto ok y preparar las tortillas y menear acá la haría de echarle el quesito ya le voy a dar vuelta a mi a mi tilapia ahí está y dijela que no estaba empanizada para el chile también ya va a estar para que durara más su cocción ok para que no se me pasara este ya va a estar este lo voy a sacar ahí va el chicken alfredo ya vamos a sacarlo tiempo de sacarlo aquí tengo mi toalla que escurrelo rasoso dos pedazos ok dos chiles toriados aquí está y voy a poner el último pedazo de pescado aquí y voy a menear esto y ya va a estar le baje ahí está te voy a echar el último pedazo de pescado miren este pescado creo que se acompaña con aparte con limoncito y una verdurita que rico se ve se ve rica la presentación por eso me animé a comprarlo dicen que de la vista no es el amor y si es cierto miren pero pues debe de saber tan rico como lo presentan si no pues cuál es el chiste rico pescado pues ya se cocinó ya está listo quemadito ahí está miren pues así quedó pescado empanizado y esto también ya le apague esta es la pasta lo vamos a echarle pollo pasta a uno de los nietos no le gusta el brócoli al otro le encanta eso vamos a tratar de no ponerle tanto brócoli a este más bien pollo y pasta entonces le echar quesito le iba a poner pero dijo no yo le pongo ah que pues ya saben a veces me dicen no ponle mucho queso así es entonces así quedó para el nieto entonces aquí tenemos para el nieto su plato desayuno este lo voy a tapar este lo voy a servir con tortillitas ok y ustedes platíquenme que hicieron de desayuno o también van a tener el recalentadito si hicieron un guiso grande ayer pueden recalentar la comida se llama recalentado ese te ayuda mucho te ahorra mucho tiempo ahorita vengo voy a llevarlo quieren desayunar en la cama voy a llevar desayuno a la cama muy buenos días amigas tengan ustedes hoy toca shower toca un bañito miren me levanté y dije voy a dar una limpiadita al espejo entonces fue lo primero que hice darle una limpiadita porque la otra vez que les grabé está todo españado miren mis cejas voy a darme un shower para despertar porque todavía ando como media dormido muy 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 buen día inicio de semana lunes espero que todo nos vaya bien que les vaya bien para todos es un día especial no hay día malo ok ni maldición ni maldición de día malo para hoy va a ser un matrimonio para alguien un nacimiento de alguien a un matrimonio es un día muy bonito nosotros tenemos el control de hacerlo bien o mal nuestro humor y pues pasesela bien no hay día malo todos los días son día buenos porque es un día especial inolvidable para alguien pues vamos a echarnos un shower no hay no hay no hay no hay